Entre viernes y sábado se colocaría la carpeta asfáltica en el primer tramo de la ruta que comunica el sector conocido como Palma de Coco y Repunta en Daniel Flores de Pérez Celedón. Es un proyecto de kilómetros 600 que abarca desde Palmares, aquí este sector Palma Coco hasta Repunta, hasta la escuela de Repunta. Para este fin de semana estaríamos ya teniendo el asfalto de los primeros 500 metros, hoy se está en una labor de lo que es mejorado, que es una aplicación de cemento en la base que está ahí, se revuelve, se deja en fragua y ya luego se coloca la carpeta asfáltica que estamos hablando de este día viernes y sábado para lo que es colocar el asfalto. Este proyecto está dentro de un crédito con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. En el Ayuntamiento de Pérez Celedón destacaron que dentro de esta obra se tiene un trabajo en conjunto con dos asociaciones de desarrollo. Uno de los proyectos, este es uno de los proyectos que ha sido financiado con el crédito del IFAM, de los 4 mil millones de colones, es uno de los proyectos que en su momento se decidió en el portafolio de proyecto. Trabajado con dos asociaciones de desarrollo, en este caso Palmares, Jurisdicción Palmares, que precisamente llega aproximadamente hasta estos primeros 500 metros y que es el límite del tanque que llamamos ahí. Y de ahí ya la jurisdicción de Repunta, pues dos asociaciones con las cuales pues esta municipalidad pues trabaja de muy buena forma. Una inversión importante en beneficio de los vecinos de esta zona que esperaron por muchos años una vía de calidad. Estamos hablando de que estos son 180 millones de colones en total, digamos el proyecto. Estamos hablando de que esto es prácticamente una tercera parte, entonces podemos hablar de entre 60 y 65 millones de colones, ¿verdad? Esta primera parte, este primer tramo en estos 500 metros, ¿verdad? De un proyecto total de 180 millones de colones. Y es que la municipalidad comenzó trabajo en seis puntos del cantón, de forma simultánea. Bueno, arrancamos dichosamente este año con todos los equipos habilitados. Estamos con seis brigadas, don Johan, inclusive pues empezando tal vez de parte alta, hicimos un trabajo entre auxiliadora y jaular, y de ahí tomamos piedra alta y venimos bajando hacia la piedra, pues esa es una de las rutas que sufrió pues el uso durante ahora el tiempo de invierno, ¿verdad? Y que pues también hubo mucha crítica por el estado de situación y que muchos pues quizás vehículos que sabiendo que era uso 4x4, pues algunos livianos pues aún así la utilizaban y estamos pues aprovechando este verano para que quede de la mejor forma. Por el lado de general, estamos en San Blas con un equipo, todo el sector de San Blas, la comunidad de San Blas, y en el sector de La Linda, San Luis también, en donde pues estamos preparando pues los caminos aledaños, pues porque después de este proyecto de asfalto que estamos acá, pasaríamos a lo que es el asfalto de La Linda, que es al centro poblacional, estamos hablando de kilómetro y medio aproximadamente de asfalto. Tome en cuenta que en este punto entre Palma, Coco y Repunta hay maquinaria y trabajadores, para que conduzca con cuidado si tiene que transitar por esta zona.